hola mis queridos seguidores del canal de youtube bienvenidos a otro tutorial de la construcción en el vídeo anterior me hice una herramienta se recuerdan esta es desarmable porque ustedes lo pueden arrojar el tornillo lo abre de acuerdo al bloque pero muchos de ustedes en los comentarios me han dicho maestro hágame por favor una herramienta diferente pues aquí lo voy a hacer ya más alta para que para que cuando ustedes hagan un trabajo pongamos de una construcción de colocar bloques aquí va a llevar más mezcla ustedes lo van a mezclar con un balde lo ponen aquí interior de la tolva y solamente lo van a dar les va a quedar muy bien ok para esto miren mis queridos amigos debemos tener cuatro tablas aquí ya las primeras dos tablas las más nuevas estas dos son de 13 centímetros de ancho y de 56 centímetros de largo recuerden las dos primeras ahora vamos a ver las dos que son más anchas tiene 16 centímetros muy importante por favor sigan tomando nota ok y de largo tiene lo mismo de 56 recuerde que son dos del mismo por ti de la misma medida que ahora sí vamos a proceder a armar ya mira el armado es fácil y agarramos la delgadita simplemente lo igualamos aquí el igualito aquí también igual y automáticamente ya se forma el diente para la corrediza guau miren mis amigos facilito ustedes bien este vídeo van a aprender con un clavito de una pulgada lo ponemos aquí si ustedes quieren hacer desarmable lo pueden hacer con tornillos pero este caso no tenemos energía eléctrica lo vamos a hacer con clavitos ya vamos a poner sólo cuatro clavitos ok y facilito y al mismo procedimiento lo hacemos en el otro lado dejamos por aquí un ratito y ahora hacemos lo mismo solamente lo ponemos de ahí solo por un solo lado el igual a ok y a muchos de ustedes me pueden decir cuánto mide de aquí a acá automáticamente tiene tres centímetros porque la una recuerden que tenía 16 y la otra tiene 13 ahí está bien bueno el siguiente paso es muy fácil agarramos dos bloques lo ponemos provisional ahí miren ahí una encima de otro igualito y ahora hacemos la simulación como que ya lo vamos miren miren nomás como se acomoda si ven la escuadra tenga la buena producción ahí ahí se acomoda ahí y la otra acá solita se acomoda ya está seguido de eso vamos a poner las tablitas ya las medidas de pronto les doy porque como algunos de mis seguidores también me ven de ecuador entonces el bloque en ecuador es de estándar tenemos centímetros ya recuerden que las dos tablas son diferentes ya la una se le clava no es cierto ahí y va igual del filo aquí se va a saber ahí ya pero cuando estés hemos del otro lado la otra tapa lo ponemos así y automáticamente esta abertura que tiene aquí es por donde la corrediza va a ir regando la mezcla va a ir dejando ya el contenido ok así que ya vamos a clavarlo y lo vamos a trasladar al sitio para hacer la demostración que les parece ya ahora sí con un clavito más grande lo vamos a a poner un clavito más grande miren porque de pronto con la mezcla va a ser más fuerza y ya vamos a necesitar un clavito de pulgar y media aquí y lo clavamos ahí como las tablas tienen medida automáticamente nos queda bien ahí va dando a mis queridos amigos si ven ya va dando la forma cuatro clavitos y ahora sí lo vamos a medir ya ahí está tiene dos centímetros mis amigos por donde la mezcla va a salir viene dos centímetros podemos hacer de tres de dos hasta de uno mínimo es un centímetro y ahora le damos la vuelta al otro lado ahí está de la misma manera empezamos a clavar y a esta sí va igualito mis amigos con esta herramienta de trabajo ustedes pueden pegar muchísimos bloques ok ya tenemos y ahora les voy a dar las medidas la parte interna tiene 11 centímetros una línea para que recorra ya le vamos a pasar el bloque ahí está miren esta chulada wow mis amigos esto queda una chulada miren así debe quedar mis amigos miren si ven con una pequeña fuguita si ven me va a quedar muy ajustado porque de pronto puede haber otro bloque más anchito entonces ahí está ahí están mis amigos si ven esta chulada de herramienta que nos acabamos de hacer así el momento que vamos a trabajar aquí lo llenamos con un balde chino de mezcla wow y esto miren mis amigos solamente alamos y nos vamos podemos hacer unos 3, 4, 5 metros a lo largo en un cerramiento y es rapidito el trabajo pueden colocar bastantes bloques ok entonces ahora pasemos a la prueba estamos ya en el lugar donde estamos haciendo la prueba le he puesto unos bloques así provisional pero claro para eso me he ayudado de una regla de aluminio miren ya ahí está miren así rectito y la parte alta también tiene que estar recta ok ahora si viene lo bueno mis queridos amigos tenemos aquí miren la mezcla y así debe estar ligeramente agua la misma así miren ahí no le van a hacer así bien seca porque ahí no les va no va a andar el carrito ok miren ahí está ya lo ponemos con la abertura hacia allá ahí ahí está la abertura al rincón ahora sí vamos a poner la mezcla mis amigos ya mis amigos vamos a poner este balde de 4 litros miren miren venga para acá producción muestre para ver cuántos baldes cubre el carrito qué les parece vamos a ver cuántos mis amigos ya ya vamos a poner un medio más qué les parece entonces sería 6 todavía no llenó mis amigos si ven pero bueno para la prueba yo creo que ahí nomás se debe trabajar sería balde y medio ahora se me da le movemos un poquito ahí para que se compacten y avanzamos ya ahí está y así nos podemos ir unos 6-7 metros de largo miren mis amigos una chulada en menos de pocos segundos ya tenemos nuestra fila ahí está ok así es como quedó la mezcla bueno mis queridos amigos hemos llegado a la parte final espero que les haya gustado recuerden que este video solo fue como hacer una regadora para pegar bloques ahora la colocación de bloque ya ustedes saben que deben poner plomada verticalmente tender unas piolitas ya desde mi canal tengo bastantes videos sobre colocación de bloques ok mis queridos amigos no olviden por favor denle like compartan y nos vemos la próxima en otro video más de su amigo Lucas Alarcón cuídense chao chao chau 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 Gracias.